Las brujas de Salem Corría el año 1692 en la localidad de Salem, en la apacible bahía de Massachusetts. Cuatro mujeres son acusadas de brujería de forma abusiva e improcedente por el comportamiento de un grupo de adolescentes que empezó a sufrir ataques epilépticos incontrolados. En la localidad de Salem estaban convencidos de que había personas que querían destruir su pueblo. El escritor inglés John Evelyn se cree los rumores y anota en su diario algo impropio de una persona inteligente como él. Historias inéditas sobre el aumento de las brujas en Nueva Inglaterra. Hombres, mujeres y niños que se consagran al diablo y que amenazan con subvertir el gobierno. La causa de este proceso fue un grupo de jovencitas que iban a casa del reverendo Samuel Parris a escuchar las historias que le contaba Tituba, la esclava negra del clérigo, diversiones que pronto oscurecieron el ambiente y cuando a la hija de Parris, Elizabeth, de 9 años de edad, y a su sobrina Abigail Williams, de 11 años, les impresionaron de tal modo las historias que empezaron a sufrir ataques con sollozos y convulsiones incontroladas. Las niñas corren a cuatro patas por la casa y ladran como si fueran perros. Otras adolescentes también se comportaron de forma extraña. Por ejemplo, Ann Pigma, de 12 años, dijo que peleó con una bruja que la quería decapitar. El médico de la ciudad, William Wicks, al no encontrar ningún problema físico en las adolescentes, atribuye el comportamiento de las chicas a la influencia del demonio. Las niñas estaban embrujadas. Se trataba de un claro caso de brujería. Estos fueron los desencadenantes del escándalo. Lo que empezó como una travesura, se les escapó de las manos a todos. Cuando se interrogó a las niñas, ambas coincidieron en que sintieron la presencia de un extraño ente humano e invisible que las acechaba. Las niñas, después de intercambiar algunas miradas y cuchichear entre sí, afirmaron Esto ha sido obra de nuestra nana, Tituba. Les había contado historias relacionadas al pudú, magia negra y seres sobrenaturales. Las niñas se asustaron tanto que al ser interrogadas señalaron como culpables a las que despertaban más antipatías en la ciudad. También mencionaron los nombres de otras dos mujeres. El de la por diosera Sarah Good y la polémica libertina Sarah Osborne. Fuera lo que fuese, las brujas de Salem marcan un hito de intolerancia en la historia mundial. Fue un caso en el que los jueces se basaban en los testimonios de gente que aseguraba haber conocido la verdad por medio de fantasmas y espectros. El veredicto distaba mucho de ser imparcial. Aquella que no confiese sus pecados y sus pactos con Satanás morirá en la horca. La verdad, mencionó uno de los jueces, Tituba se llenó de horror ante la posibilidad de morir asfixiada y contra su voluntad confesó que había visto al diablo en persona y que en efecto sostenía pactos con él. La audiencia se llenó de asombro y un cuchicheo morboso llenó las paredes del lugar. En cambio, las dos Sarahs negaron absolutamente cualquier relación con hechos diabólicos. Los acusados pertenecían a clases sociales poco favorecidas. Los jueces no se tentaron el corazón. Mandaron encarcelar a las tres mujeres sin sentir compasión ante sus terribles súplicas. La noticia comenzó a regarse como la pólvora por todos Salem. Habían descubierto a tres brujas. Una ola de pánico sacudió a otras niñas que, al igual que Betty y Abigail, comenzaron extrañamente a padecer los mismos síntomas que ellas. La situación cobró tales dimensiones que se decidió crear un tribunal en Boston para tratar el tema de las brujas. Así comenzó una cacería que se basaba en los testimonios de las niñas. Sir William Fitz sentenció a la primera bruja a morir colgada el 10 de junio. Entre familiares comenzaron a denunciarse mutuamente. Los esposos se acusaban entre sí. Los hijos acusaban a sus padres. En una cadena de histeria, como pocas veces se ha visto en la historia mundial. Por medio de crueles torturas, los detenidos eran obligados a confesar su afiliación a prácticas de brujería y magia. Fue una de las muestras de abuso de poder más célebres y lamentables de la historia. Los procesos y los interrogatorios basados en mentiras e injusticias siguieron a lo largo de varios meses, lo cual causó que muchas familias fueran destruidas, que cientos de niños quedaran huérfanos y que los campos de cultivo se perdieran. La persona más joven en ser acusada de brujería fue un infante de 5 años. El puritanismo tan riguroso de los colonos de Nueva Inglaterra fue una de las causas por la que esta historia pudo esparcirse con tanta facilidad en las mentes asustadas de los habitantes de aquella época. Tenían creencias tan profundas en comenzar una nueva sociedad perfectamente creyente, guiados por la fuerza de su dios, que los relatos del demonio eran como la leña seca cerca del fuego. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.